Este señor es padre. Por amor, no quiero más. El culo. Por amor, no quiero más. 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 Abrimos el último bloque y lo que habíamos anticipado, lo que habíamos prometido, vamos a hablar de la Biblioteca Roja. Y lo digo, uno lo dice así y suena a la Biblioteca Roja. Y es una historia apasionante. ¿Qué tal si te digo que desenterraron una biblioteca entera que estaba resguardada en el patio de una casa? Y están aquí quienes fueron responsables en gran parte de todo esto. En primer lugar, lo voy a presentar a Tomás Alzobaray, que además de ser artista plástico, es hoy en día dueño de casa y quien estuvo al frente de esta excavación. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Rodrigo Fierro, que es fotógrafo y estuvo registrando absolutamente todo. Buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias por venir. Y Agustín Berti, que es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, es ensayista, es investigador del CONICET y está dentro también de toda esta gran historia que hay detrás de la Biblioteca Roja, Marcela. Bueno, Biblioteca Roja, tenemos por acá el libro. Sería bueno para que el común de la gente que no ha escuchado nunca hablar de esto pueda entender en qué consiste tanto el libro como la preparación del mismo y como la temática en sí misma. Bueno, ¿empecé? Bueno, empecé. La Biblioteca Roja, brevísima relación de la destrucción de los libros, es un libro que recupera parte de un proyecto artístico, tal vez más amplio que solamente artístico, la experiencia de recuperar parte de nuestra historia reciente. Si bien nosotros trabajamos a partir de un caso, que es el caso de nuestra familia, la familia El Sobaray Vanela, es un proyecto que creo que se comunica con un montón de personas que tuvieron lamentablemente una experiencia parecida de ocultar, quemar, desaparecer su biblioteca. Entonces, este libro intenta capturar desde una mirada diversa que sucedió en esta historia, en estos 40 años, a partir de una historia reciente muy lamentable. ¿Está basada en testimonios? ¿Está basada en testimoniales que ustedes han registrado? Sí, tiene diferentes partes. Una de ellas son unas entrevistas que se le hacen a Dardo Alsobaray, que fue uno de los que enterró la biblioteca, y a Liliana Vanela, que fue otra de las personas que ahí estuvieron. Pero también incorpora los testimonios de las personas que estuvieron en ese proceso. También participó el equipo argentino de antropología forense y muchas otras personas que fueron invitadas y que van discutiendo y hablando y dialogando sobre esta experiencia un poco extraña. Claro, para contextualizar, así años 76, esconden esta biblioteca, resguardan esta biblioteca bajo tierra para no tener ni que quemar los libros ni tirarlos, pero tampoco para ser encontrados con los libros y se exilian, se van, vuelven al tiempo, al mismo lugar, al mismo terreno, construyen la casa, y en base a eso, bueno, se empieza a tejer toda esta historia mucho tiempo después. Sí, 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 en realidad se entierra nunca pensando que iban a pasar tantos años para ser desenterradas, sino que una de las intenciones del proyecto parte de esta tensión de enterrar algo, pero no para que se pierda, sino para volver a crecer algo. Claro, claro, enterrarlo como resguardo. Sí, sí, una tensión ahí fuerte, ¿no? Bueno, este es un testimonio más, me parece, esta odisea tan particular de enterrar los libros, como la que podrían llegar a contar muchas personas del ámbito de la cultura lo que sucedía en aquella época con muchas obras, no tan solo los libros. Nosotros aquí hemos sido testigos de muchos discos que estaban prohibidos y que no podíamos pasar y que había que esconderlos de la discoteca, ¿no? Y que había que ser muy valiente para llevarlos a su casa y tenerlos cada uno en su casa, porque eran discos que no se podían, había memorandums en donde se colocaban los nombres de los temas que no se podían pasar. Sí, una triste historia que... Tremenda, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo. Que resuena en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y desde la facultad, vos, Agustín, sos profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, ensayiste investigador de CONICET. Vos también formás parte de este libro. Sí, por ahí para contextualizar un poquito la historia del proyecto, para que se entienda cuál es más o menos el rol que cada uno juega, aunque nos hemos ido cruzando en todos los roles. El proyecto nace cuando Tomás y Gabriel Alack, que es directora de la editorial Documenta, estaban rondando la historia de la biblioteca de sus padres. El padre de Gabriel había quemado su biblioteca, los padres de Tomás habían enterrado la suya. Bueno, en torno a las historias hacen estas entrevistas que constituyen el corazón del libro, de lo que está en el libro. A partir de ahí comienza este proyecto interdisciplinar. Yo me integro, digamos, en calidad, no sé muy bien todavía de qué, digamos, porque... De voluntario. Sí, digo, porque... Siempre hacen falta. Mi labor en CONICET tiene que ver con la investigación sobre la materialidad de la literatura y los aspectos técnicos de las artes, la relación entre arte y técnica. Y un poco, bueno, empiezo a participar de las discusiones. Después, Gabriel te sugiere que lo invitemos viendo cómo iba el proyecto a Rodrigo, porque él venía trabajando con el registro. Bueno, él les puede contar mejor que yo su trabajo, pero ella nos dijo que, bueno, con mucho tino, el ojo más entrenado para lo que estábamos por hacer, pensaba que era Rodrigo y, por suerte, Rodrigo aceptó. Entonces, cuando nos ponemos en contacto con el equipo de antropología forense, no. Nos dicen ellos que, bueno, es probable que se pueda encontrar algo, porque la historia de la biblioteca esta, que está contada ahí, tiene varias partes. Cuando los padres de Tomás vuelven del exilio, desentierran esa biblioteca, la ven que se había echado a perder, digamos que no eran libros para ser leídos, y deciden volver a enterrarlo porque era muy doloroso, ¿no? Claro. Y, digamos, durante mucho tiempo esa biblioteca estuvo ahí en el patio... Pero, perdón, afortunadamente fueron muy pocos esos libros, o... No, no fueron tan pocos. Ah, fueron muchos. No sabemos exactamente cuántos, creemos que entre 70 y 100 libros. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, lo que se recuperó ya no son libros para ser leídos, sino que se amalgamaron y son paquetes. Les llamamos paquetes, sacamos 16 paquetes de la Tierra. Claro. ¿Algunos autores en particular? Bueno, algunos que pudimos ver y algunos que están en las entrevistas son Granchi, Max, frases del presidente Mao, muchos libros que eran de formación política en aquel momento. Esto es lo que se pudo rescatar. Esa es la gran foto que hizo acá el compañero Rodrigo, que, bueno, sería lindo que él nos cuente cuál fue la sensación también que él tuvo cuando... Claro, es muy loco, ¿no? Sí, claro. Empezás a ver y tenés montones de cosas para fotografiar, para ver, o sea, te volvés loco ahí. Sí, les parece la verdad que fue muy emocionante en relación a los oficios, lo que estás diciendo vos, en relación a la fotografía y el registro, pero también en lo humano, ¿no? Esa semana que convivimos en la casa de la mamá de Tomás, creo que el abanico de emociones porque transitamos todas las personas que estuvimos ahí fue muy intenso y creo que muy valioso humanamente y una experiencia para mí naudita. En lo fotográfico intenté acompañar, bueno, primero en el registro de lo que fue el proceso de esos días de ir buscando en los distintos lugares del patio y todo el equipo de personas que fue trabajando, fue muy emocionante. Lo que se hizo fue una cantidad de tierra enorme, muchas camionadas de tierra movidas a mano, mayormente por mujeres jóvenes del equipo argentino de antropología. Finalmente con el hallazgo, bueno, fue, no sé, creo que quedamos todos estupefactos, sin palabra y con una emoción muy fuerte. Fotográficamente hubo una parte del trabajo que fue el registro ahí in situ y después fotografié estos 16 paquetes que mencionaba Tomás en tres oportunidades diferentes, tratando de encontrar como el tono justo para la iluminación, para el manejo del contraste, para como yo intuía que estaba bueno que esos paquetes tuvieran vida visual, digamos, ¿no? Trabajé básicamente con luz natural y también requiere un tiempo que creo que a todos nos ha pasado de poder asentar las emociones, en el poder digerir lo que acabamos de vivir, básicamente es, intuyo que algo similar, encontrarse con una fosa común, estaba muy presente la muerte del padre Tomás que había sucedido hace poco, y nada, es como reflotar algo de la profundidad de la tierra y de la profundidad de la historia nuestra muy significativo, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte también todo lo que esconde y el valor simbólico que tiene esto, el hecho de enterrarlo, el hecho de poder desenterrarlo, vos como hijo además, formando parte de la familia, ¿qué sentías vos particularmente? Me imagino esta mezcla de emociones que ellos cuentan, pero, a ver, al sentir lo propio también, ¿no? Es parte de tu familia y parte de esa historia que había quedado ahí. Sí, la verdad que fueron cambiando estas emociones, ¿no? Fuimos atravesando diferentes emociones, porque comenzamos con algo que se acercaba más a una aventura, a recuperar algo que estaba ahí, algo valioso, un tesoro, y no apareció en la primera instancia, y empezamos a remover la tierra, y a un gran esfuerzo físico, mucho calor. También la situación era muy similar a cuando mis padres habían enterrado esa biblioteca, que yo había nacido hacía muy poco tiempo, yo nací en el año 76, en febrero, y en el momento que sacamos la biblioteca, yo estaba con mi hija, que también tenía pocos meses de nacida. Entonces había muchas condiciones que iban haciendo atravesar sensaciones muy diversas, y bueno, emociones muy intensas, que en el momento, la verdad que, gracias al equipo increíble de personas, Un laburazo. Pudieron manejar, porque yo no las podía manejar. Me imagino que debe ser fuertísimo para vos, bueno, excelente. Este es el trabajo final, la Biblioteca Roja, lo último antes de irnos, ¿cuándo se presenta y dónde? Nos presentamos en la Feria del Libro, en el Espacio Antena, en el Género Pérez. En el Museo Género Pérez, a las 18 horas. A las 18 horas. ¿Cuándo? El sábado. El sábado. Este sábado. El sábado, a las 18 horas. El libro está editado por Documenta Escénica, lo pueden adquirir si quieren, va a estar a disposición el sábado a las 18 horas, y también está en librerías, y se pueden meter a Facebook, en la Biblioteca Roja, para indagar, o hacer preguntas, o aportar comentarios, porque también hay mucha gente que quiere estar y participar. Hay un registro en marcha de otras experiencias similares, o sea que si hay personas que conozcan de su familia, de su historia, pueden aportar esos relatos para construir un mapa de qué sucedió con las bibliotecas en la Argentina. Y una última cosita, hay 16 paquetes que están eventualmente para ser expuestos, lo hicimos una vez, esperamos poder volver a exponer esos hallazgos, que tienen una particularidad, son muy frágiles, entonces... Claro, hay que... Hay que moverlo lo menos posible. Bueno, no hay más tiempo para nada, señores. Marcela, hasta el próximo jueves. Gracias, chau, chau, hasta el jueves. Nos vamos, que pasen una linda noche, se quedan disfrutando de muy buena música con la linda noche, Fede Flores. Gracias, chau, chau. Gracias, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!